Música Oramos por la paz. Levántate Señor, no se fortalezca el ser humano, sean juzgadas las naciones delante de ti. Muy buenos días. Estamos ya cerrando la semana. Ha llegado el viernes y hemos estado meditando en estas pruebas interiores. Sin dolor no hay ganador. Es la esencia de la vida cristiana. Vivimos entre el contentamiento y el quebrantamiento. El Señor permite momentos de gozo y de bendición y de pleno deleite en nuestras vidas. Pero también se entremezcla con las lágrimas, el quebrantamiento y el dolor. Y esto nos mantiene dependientes del Señor. Esto nos lleva a enamorarnos cada día más del Señor. Esto nos lleva a procurar andar más y más en sus caminos, mientras esperamos el día en que ya, libres de la presencia del pecado, podamos disfrutar plenamente con nuestro Padre Celestial. Las lecturas de hoy se encuentran en Génesis 15, versículos 4 al 6. Luego vino a él palabra del Señor, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Habrán creyó al Señor y le fue contado por justicia. Capítulo 21, versículos 4 y 5. Circuncidó a Habrán a su hijo Isaac a los ocho días como Dios le había mandado. Tenía a Habrán 100 años cuando nació su hijo Isaac. Más tarde tenemos la lectura de Éxodo 2, donde se nos presenta a Moisés matando al egipcio. Y Hechos capítulo 7, versículos 23 al 34, donde se nos relata lo que pensaba Moisés en aquel momento. Que Dios habría de darle salvación al pueblo de Israel por medio de su mano. Pero él no estaba esperando el tiempo de Dios. Y Dios tuvo que llevarle al desierto décadas más tarde para llamarle y hacerle el líder que habría de restaurar a aquella nación. Por eso nuestro título en esta mañana, en nuestro devocional es el Dios restaurador. Este concepto tiene muchas implicaciones. Una de las más notables es la de que Dios llega a usar nuestros pecados y errores para este fin. Con mucha frecuencia se vale de la disciplina educativa de los fracasos y errores. Es notable comprobar la considerable proporción de la Biblia que se refiere a siervos de Dios que cometen errores y a los que Dios disciplina. Abraham, al que fue prometido un hijo, pero a quien se le hizo esperar antes de que la promesa se cumpliera, pierde la paciencia y comete el error de pretender hacer de protagonista de la providencia y tiene un hijo de nombre Ismael, teniendo que esperar 13 años más antes de que Dios le vuelva a hablar. Moisés comete el error de tratar de salvar al pueblo mediante el recurso de hacer valer sus derechos con actos de agresividad, matando un egipcio y tratando de resolver los problemas individuales de los israelitas, los conflictos que tenían entre sí. Como resultado de ello fue desterrado por muchas décadas, viviendo en el desierto para que aprendiera a no vanagloriarse ante sus propios ojos. David comete una serie de errores, seduce a Bethsabé y hace matar a Urias, descuida a su familia, hace contar al pueblo con fines de prestigio y en cada caso es castigado amargamente. Y así podríamos seguir, pero lo que corresponde es recalcar es que el error humano y el inmediato desagrado divino en ninguno de los casos fue el fin de la historia. Abraham aprendió a esperar que se cumpliese el tiempo de Dios. Moisés se curó de la confianza en sus propios recursos. David encontró arrepentimiento después de cada una de sus caídas y estaba más cerca de Dios al final que al comienzo. Dios puede obtener efectos positivos hasta de nuestro comportamiento más necio. El Señor restablece los años que se ha llevado la langosta. Dicen los que jamás cometen errores que nunca hacen nada. Por cierto, los que hemos mencionado han cometido varios errores, pero a través de sus errores Dios les enseñó a conocer su gracia y a aferrarse a él de un modo que nunca se hubiese logrado de otra forma. ¿Tienes algún sentido de fracaso? ¿Has cometido algún error abominable? La solución es volver a Dios. Su gracia restauradora está a nuestra disposición. La falta de realidad es la maldición del tipo de doctrina que hemos expuesto en esta semana. La falta de realidad para con Dios es la enfermedad que arruina en gran medida el cristianismo moderno. Necesitamos que Dios nos haga realistas en cuanto a nosotros mismos y a él. Quizá haya algo para nosotros en el famoso himno en el que John Newton describe el paso hacia el tipo de realidad que estamos intentando propiciar. Le pedí al Señor que pudiese crecer en fe, en amor y en toda gracia, que pudiese conocer de su salvación y buscar más intensamente su rostro. Tenía la esperanza de que en alguna hora feliz habría de contestar al instante mi súplica y mediante el poder compulsivo de su amor dominar mis pecados y brindarme descanso. En lugar de eso, me hizo sentir el mal escondido en mi corazón y permitió que coléricos poderes del infierno asaltaran mi alma por todas partes. Señor, ¿por qué es esto? gemí tembloroso. De este modo, respondió, contesto la oración que pide gracia y fe. Utilizo estas pruebas interiores para librarte de ti mismo y de tu orgullo y para deshacer tus proyectos de gozo terrenal para que busques en mí el todo para ti. Esa, esa es la manera en la que Dios trabaja en nuestras vidas. Por lo tanto, amado hermana, hermana, si después de meditar en todas estas semanas, en la sabiduría, en el amor de Dios, en la ira de Dios y en cuantos aspectos preciosos que nos han permitido conocer más a Dios, de pronto te encuentras hoy viviendo una tribulación, examina tu corazón. No pienses que es falta de fe. Deja que el Señor te guíe y te haga ver si está corrigiendo, si está disciplinando o si simplemente está poniendo a prueba tu fe para llevarla a una nueva experiencia de disfrute y de comunión que antes no habrías conocido. Sin dolor no hay ganador. Vamos a concluir esta devocional de esta semana escuchando al grupo de alabanza de la iglesia que grabó durante la pandemia una preciosa canción, Mi esperanza está en Dios. La letra dice, Él es mi fuerza y mi canción. Si todo tiembla alrededor, estaré firme en mi Señor. En los momentos de dolor, profunda paz me da su amor. Mi Dios es todo para mí, es por su amor que estoy aquí. Su gran amor le trajo aquí, como un bebé Jesús nació. El mismo Dios se acerca a mí, cuánto desprecio recibió. En una cruz Jesús murió, la culpa Él por mí pagó. Jesús es todo para mí, es por la cruz que estoy aquí. La muerte allí creyó vencer. La luz del mundo se apagó. En un glorioso amanecer, Cristo Jesús resucitó. Hoy mío es Él y Suyo soy, pues con Su sangre me compró. Ya no hay condena para mí, por su victoria estoy aquí. Mi suerte está echada en Él. Soy Suyo desde que nací. No tengo miedo al porvenir, tengo el poder de Cristo en mí. No importa qué pueda pasar, mi mano Él no va a soltar. Yo sé que volverá a por mí, descanso en Él, le espero aquí. Oh, qué bendita esperanza, que esta canción alumbre nuestros corazones y nos mueva a la adoración sincera en esta mañana. Que el Señor os bendiga. Tened un muy buen fin de semana. Estad atentos al mensaje del próximo domingo, la suficiencia de Dios, porque la próxima semana cerraremos este estudio estudiando Romanos capítulo 8 y meditaremos en un capítulo realmente hermoso. Que el Señor os bendiga. Manteneos bendecibles. Mi esperanza está en Dios. Él es mi fuerza y mi canción. Si todo tiene alrededor, estaré firme en mí, Señor. En los momentos de dolor, profunda tal me da su amor. Mi Dios es todo para mí, es por su amor que estoy aquí. Su gran amor me trajo aquí, como un bebé Jesús nació. Y el mismo Dios se acerca a mí. Cuando desprecio recibió. En una cruz Jesús murió, la culpa Él por mí pagó. Jesús es todo para mí, es por la cruz que estoy aquí. Jesús es todo para mí, es por la cruz que estoy aquí. Hoy mío al cielo y su corazón no es por la cruz que estoy aquí. Hoy vivo al cielo y suyo soy, pues con su sangre me compró. Ya no hay condena para mí, por su victoria estoy aquí. Mi suerte está echada en Él Soy suyo desde que nací No tengo miedo al porvenir Tengo el poder de Cristo en mí No importa qué pueda pasar Mi mano en toda soltad Yo sé que volverá por mí Estar sin Él, les quiero a ti Yo sé que volverá por mí Yo sé que volverá por mí Yo sé que volverá por mí